En Juan de Acosta, un nuevo concepto de belleza para el hombre y la mujer. Peluquería Mix Style, mezcla de estilo. Estamos ubicados en la calle 8, número 487. Servicios de blower, manicure y pedicure, tintes, spa capilar, cortes para dama, caballeros y niños, planchados, rayitos, mechas. Más información llamando al 302-401-0378 o 302-315-9351. Peluquería Mix Style.